En un mes a más tardar, los estudios que realiza una empresa consultora sobre el transporte urbano en el municipio determinarán si es necesario el ingreso de nuevas empresas que den el servicio en solidaridad y si hay necesidad de nuevas rutas y nuevas unidades, explica en entrevista el director de transporte, Oscar Pérez Alfaro, luego de afirmar que en estos momentos se han levantado actas contra los operadores de las combis que se han salido de las rutas o han cobrado de más. Los inspectores están trabajando a marchas forzadas, las rutas están establecidas y no se pueden salir. Hemos levantado actas por corte de rutas y se les sigue aplicando sanciones. Independientemente de ello, bueno, pues está un estudio de transporte que ya lleva más de un 40%, es muy diferente a un estudio de movilidad. Es un estudio exclusivamente de transporte que ya se está realizando para el municipio de Solidaridad. Es una empresa consultora que ya lo comenzó ese estudio y yo creo que en breve, en un mes ya tendremos resultados muy avanzados para poder ya establecer las primeras rutas y en su momento llegar a poder mejorar el servicio, incluso hasta concesionar el servicio urbano de transporte pasajero. Dentro de la revisión mecánica que realizaban los inspectores de la dependencia, en ese momento el funcionario señaló que se han levantado actas contra 20 operadores de combis y reiteró la disposición del gobierno municipal laurista de mejorar al 100% el transporte urbano municipal. Si el estudio lo refleja, claro. Si incluso dicen que se pueden hacer transacciones o se pueden hacer transferencias de rutas, bueno, también el estudio lo va a arrojar. Ahorita lo importante es que ya en un mes vamos a tener los primeros avances y lo que sí es que nuestra presidenta lo ha establecido, nuestra presidenta Laura Vincel, ya lo ha dicho, viene la mejora en el transporte en solidaridad. Estamos trabajando en ello, próximamente ya va a haber los resultados y se va a concesionar un buen servicio de transporte urbano de pasajeros en solidaridad. ¿Hay fecha ya? No, no tenemos fecha todavía, el estudio de transporte está trabajando, ya se está llevando a cabo y yo espero que la empresa consultora que están trabajando en los próximos 15 días nos entreguen sus proyectos de avance y resultados. Desde Playa del Carmen para Notivision, Logur Desmata.